Buenos días a todos y a todas. Este vídeo lo grabo para cuarto de eso y para ir terminando ya la parte de funciones y concretamente la de introducción al cálculo infinitesimal, pues voy a contaros algo sobre propiedades de los límites para empezar y luego a partir de estas propiedades de los límites os voy a explicar algunas reglas de derivación que se deducen a partir de la definición de función derivada, de una función dada, que ya la hemos visto. Bueno, entonces las reglas de derivación cobran una especial relevancia porque nos permiten hacer los cálculos de la derivada de la función en un punto de una forma mucho más eficiente que recurriendo a la propia definición y al cálculo del límite concreto para un punto dado de la función. Entonces lo mejor es utilizar las reglas de derivación para obtener la función derivada de una función dada y una vez tenemos la función derivada, concretar su valor para un determinado valor de la variable independiente, que es ese valor el que corresponde al punto en el que queremos calcular la tasa de variación instantánea de la función en un punto, es decir, la derivada de la función en un punto. También os voy a hablar de una propiedad que se refiere a la derivada de la composición de funciones, es una regla que se llama también popularmente regla de la cadena y voy a comentar cómo se calculan las derivadas, las funciones derivadas de las funciones recíprocas de funciones directivas que tienen asociada, como sabéis, una función recíproca que es única. Luego, para acabar, voy a poner algunos ejemplos de cálculo de derivadas aplicando la regla de la cadena y la que os acabo de comentar, la regla que permite derivar la función recíproca de una función dada. Bueno, pues ahí tenemos la pizarra y vamos a empezar. Primero, propiedades de los límites, propiedades más importantes de los límites hablando de funciones continuas. Y si no son continuas, al menos no lo son en un determinado número de puntos. Vale, entonces, son muy intuitivas estas propiedades que os voy a citar y son las siguientes. El límite, ya no pongo a qué tiende la variable de control, porque esto es en general, de la suma de dos funciones. Esto es igual a la suma de los límites. No lo demuestro rigurosamente, pero repito que son muy intuitivas y si a poco que lo penséis un poco os daréis cuenta de que la justificación es evidente. El límite del producto de funciones es el producto de los límites. El límite de una potencia de funciones, donde g de x ahora es la función del exponente, pues es la potencia de los límites. El límite de una sucesión constante, vamos a llamarla k, es el valor de los términos de esa sucesión constante, es un número real, pues es el propio número real. Por ejemplo, si tenemos una sucesión como 3, 3, 3, 3 en el límite, por lo menos cuando la n tiende a más infinito, esto es un ejemplo, pues obtendremos 3. Es un ejemplo referido a las funciones discretas o sucesiones, pero en las funciones continuas también sucede lo mismo. Vale, ¿qué más? Hay más propiedades, desde luego, pero las dejo para cursos más avanzados. De momento solo vamos a necesitar estas. Bueno, las propiedades de los límites son muy útiles para que ahora os hable de reglas de derivación. Las reglas de derivación aparecen a partir de la aplicación de la función derivada. Cuando el incremento de x, el incremento de la variable independiente, tiende a cero, el límite del cociente incremental, cuando el incremento de x tiende a cero, pues eso es la derivada. Aquí tenemos un límite. Entonces, como tenemos que operar con límites, a partir de las propiedades de los límites que os he contado anteriormente, aparecen estas otras propiedades con las funciones derivadas. Voy a utilizar la anotación prima para indicar la derivada. La derivada de la suma de funciones, acordaros que el límite de una suma es la suma de los límites, pues lógicamente dará la suma de las derivadas. Entonces, el límite de una constante, perdón, el límite de la derivada de una constante, donde k es un número real, pues es igual a cero. ¿Por qué es igual a cero? A ver, fijaros en este dibujito que os hago ahí, esto es el eje de las y, el eje de las x, una función constante es tal como esta. Es horizontal, paralela al eje de las x, no tiene altibajos, no crece ni decrece. Entonces, si no crece ni decrece y la derivada expresa el ritmo de crecimiento, pues lógicamente tiene que ser cero. Otra importante que hay que tener en cuenta es esta otra, un número k multiplicado por una función. Si derivamos eso, pues es lo mismo que multiplicar la derivada de la función por k. También es bastante intuitiva, y eso con ayuda de GeoGebra y las gráficas lo podéis entender bastante bien. Estas que vienen a continuación ya requieren una cierta demostración, paso a paso, pero no lo voy a hacer porque está fuera del objetivo del curso. Solo quiero que entendáis que aplicando la definición, aparecen no solo estas, sino todas las reglas de derivación. Entonces, es una cuestión de técnicas de cálculo de límites para deducir las reglas de derivación. Bueno, aquí me he dejado de poner la variable independiente. Esto está multiplicado. Bueno, pues esa regla nos dice que la derivada de un producto de funciones es el producto de una por la segunda sin derivar. No hace falta que ponga el punto de producto más la derivada de la otra, ahora de la g. Antes he derivado la f, ahora derivo la g, multiplicado por la función f. Y la derivada de un cociente de funciones, Pues se puede demostrar con la definición de derivada de una función, que es el cociente entre la derivada del numerador por el numerador, menos, atención con ese menos, no os confundáis con la otra regla del producto, la derivada del denominador por el numerador y dividido por el cuadrado de la función del denominador. Y ahí, estas son las básicas. También quiero comentaros que la regla que primero dedujimos era esta, la derivada de una función polinómica de un monomio, donde n es un número entero positivo, decíamos, es n veces x elevado a n menos 1. ¿Os acordáis de eso, no? Bueno, pues eso se extiende, extensión de la regla, de la regla, a exponentes reales. Demostrar eso tampoco es cometido de este curso, signo de primero de bachillerato, entonces los que hagáis primero de bachillerato lo vais a entender perfectamente, pero también hay un cierto grado de intuición en la misma. Si en lugar de n ponemos k, donde k ahora es un número real, al derivarlo obtenemos que es k veces por x elevado a k menos 1. Esto también funciona. Es la regla general a partir de ahora. Para acabar este primer vídeo voy a poner unos cuantos ejemplos. por ejemplo, la derivación de la raíz cuadrada se entiende que no pondré las barras de valor absoluto, pero hay que entender que la raíz de x se toma con resultados positivos, porque si no, no es una función. Bien, pues entonces la derivada de la raíz de x se puede poner así también. Ya lo sabéis por las propiedades de las potencias y utilizando la regla extendida de la derivada de las funciones potenciales, pues esto es un medio, es el exponente por x elevado a un medio menos 1. Bueno, un medio por x elevado a menos un medio. Esto es un medio partido por el inverso de x elevado a un medio. Es decir, es un medio por 1 partido por la raíz de x. Es un ejemplo de aplicación de la regla de derivación de las funciones potenciales con la x en la base de la potencia. Otro ejemplo que os voy a poner es la derivada de x por el seno de x. Bueno, por el seno de x, no, que de esto no he hablado. Nos podríamos poner voy a poner un cociente de x partido por 1 más x al cuadrado. Vamos a derivar esta expresión. Bueno, pues esto por la regla del cociente que es esta que tenemos aquí. esta es la regla del cociente, ¿no? Hay que derivar el numerador, multiplicar eso por el denominador, luego restar la derivada del denominador multiplicada por el numerador y dividiéndolo todo por el cuadrado del denominador. Ahora, hacemos las derivadas. Utilizo la notación prima. La derivada de x es 1. ¿Por qué es 1? La derivada de x como tenemos aquí un 1 es 1 por x elevado a 1 menos 1 que es 0 y por tanto es 1 por x elevado a 0. Ahora bien, x elevado a 0 es 1 con lo cual vemos que la derivada de x es 1. Eso también es muy importante aunque sea una consecuencia de la regla de aplicación de la regla de derivación de las funciones potenciales pero es importante que lo vayáis reteniendo. Irá multiplicado por 1 más x al cuadrado menos ¿cuál es la derivada de 1 más x al cuadrado? Bueno, pues es la derivada de 1 más la derivada de x al cuadrado por la regla de la derivación de la suma de funciones. La derivada de 1 que es una constante es 0 y lo hemos comentado antes y la derivada de x al cuadrado es 2x por lo tanto ahí tenemos menos 2x por x dividido por 1 más x al cuadrado elevado al cuadrado. Entonces, esto ahora nos queda 1 más x al cuadrado menos 2x al cuadrado dividido entre 1x al cuadrado 1 más x al cuadrado elevado al cuadrado. 1 más x al cuadrado menos 2 veces x al cuadrado es 1 menos x al cuadrado y esto queda dividido por 1 más x al cuadrado por 1 más x al cuadrado elevado al cuadrado. Bueno, y podríamos seguir así con muchos más ejemplos pero con esto ya es suficiente. En el libro tenéis algunos más. Miradlos bien. Bueno, y hasta ahora mismo que voy a empezar la segunda grabación continuación de esta. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!